Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a analizar este canal que me pidieron y bueno muchas gracias a la persona que me hizo esta recomendación, la verdad que bastante interesante y bueno al mismo tiempo los invito amigos y amigas a que se suscriban a mi canal la verdad que me está yendo bastante bien pero he visto que algunas personas ven mis videos pero no se suscriben entonces les pido de favor que si les está gustando mi canal que se suscriban, que me apoyen y bueno la verdad que estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes pero bueno vamos a iniciar aquí con el análisis de esta youtuber espero que lo pronuncie bien, se llama Aerojit Gaming, algo así pero bueno yo creo que el nombre ahorita por el momento es lo de menos vamos a comenzar con el análisis, vamos a comenzar con la suscripción y bueno al mismo tiempo los invito también a que se suscriban nuevamente a mi canal y bueno vamos a comenzar aquí con el análisis amigos y amigas vamos a comenzar aquí con conocer aproximadamente desde cuando ha subido un video y bueno lo subió apenas hace un día hoy estamos a 18 de abril, es decir lo subió el día de ayer y aquí podemos ver que tiene subido más reciente 237 mil reproducciones un poquito más, hace dos días otro con 273 mil este hace tres días con 431 mil este por acá hace cinco días con 588 mil este hace una semana con 57 mil aquí podemos ver que normalmente está subiendo aproximadamente un video al día aunque aquí le faltó un video pero bueno eso quiere decir que trabaja bastante eso es muy bueno pero bueno acá de este lado hace una semana con 63 mil este igual hace una semana con 83 mil este hace dos semanas con 45 mil este hace dos semanas con 60 mil y este hace tres semanas con 44 mil es decir que está subiendo entre dos o tres videos por semana pero bueno eso eso es bastante bastante relevante para su canal y bueno aquí ahora vamos a comenzar a ver cuáles son sus videos más antiguos y al mismo tiempo conocer cuáles son y cuánto tiempo tiene y bueno relativamente aquí a ver déjenme ver los más antiguos pues apenas se acaba de comenzar amigos de hecho me sorprendí tiene apenas 7 meses o sea prácticamente es una youtuber muy 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 nueva bueno la verdad que me da mucho gusto que les esté llamando también la atención canales nuevos porque a veces como que cuesta un poquito de trabajo entonces por eso me regresé un poquito dije mejor me equivoqué pero no miren aquí podemos ver que hace 7 meses subió su primer video se llama maestra del engaño soy el impostor de la nave hace 7 meses y tiene 575 mil visualizaciones la verdad que bastante bien o sea para hacer un canal nuevo ya tiene miren ya tiene más de medio millón de suscriptores la verdad que muchas gracias a la persona que me hizo esta recomendación y bueno acá este hace igual 7 meses con 476 mil 793 mil 300 mil 563 mil relativamente son pocas visualizaciones comparado con otros canales que hemos revisado pero es porque acaba de nacer este canal prácticamente hace 7 meses y bueno este por acá hace 6 meses con un millón este 578 mil 565 mil 440 mil y 535 mil la verdad desconozco si este es un canal secundario o si solamente es su único canal déjenme en la cajita de los comentarios porque a mí me solicitaron este entonces a veces puede que tenga otro canal también para hacer la review de ese canal pero bueno aquí vamos a conocer aproximadamente cuáles son sus videos más populares y bueno su video más popular tiene igual hace 6 meses un millón de visualizaciones su segundo más popular tiene 5 meses con 811 mil este por acá hace 7 meses con 793 mil este 578 mil este hace 5 meses con 577 mil la verdad que va bastante bien muchas felicidades a Aro y este por acá maestra del engaño 575 mil 565 mil hace 6 meses 563 mil hace 5 días con 589 mil y hace 5 meses con 540 mil la verdad que con estos datos quiero suponer que le está yendo bastante bien y bueno relativamente tiene muy poco la verdad que me da muchísimo gusto que sea una youtuber que prácticamente tiene muy poco menos de un año y ya tiene más de medio millón de suscriptores entonces hay que apoyar a las nuevas a las nuevas promesas bueno que ya no es una promesa es una realidad y bueno amigos vamos a comenzar ahora a conocer aproximadamente cuánto gana esta youtuber y bueno aprovecho para comentarles que este canal amigos y amigas solamente tiene la intención de que conozcan como a ella a nuevos youtubers a los youtubers este favoritos de otros suscriptores que conozcan un poco acerca de ellos cuánto tiempo tienen cuáles son sus videos más populares cada cuánto suben videos etcétera etcétera pero bueno sin el afán de afectar en absoluto a los youtubers que estemos analizando acá en el canal entonces ahorita vamos a a ver aproximadamente cuánto gana esta youtuber y bueno vamos a entrar aquí al portal de Social Blade vamos a aquí a conocer cuáles son sus sus números y bueno aquí podemos visualizar que tiene 72 videos al día de hoy quiere decir que en promedio está subiendo 10 videos al mes bueno eso está bastante bien tiene 573 mil suscriptores aquí a pesar de que relativamente es muy nuevo su canal tiene más de 20 millones de visualizaciones la verdad que un número bastante interesante el país donde se creó el canal es en España el tipo de canal no se muestra y se creó el 28 de agosto del 2020 prácticamente hace hace menos de un año y bueno aquí podemos visualizar que ha ganado 45 mil suscriptores en los últimos 30 días la verdad que le está yendo muy bien la verdad muchas felicidades y aquí su ingreso estimado considerando que es un canal relativamente muy nuevo la verdad que es un ingreso bastante bien o sea imagínense cuando tenga por ejemplo 5 años o 3 años haciendo esto pues va a ganar mucho más verdad pero bueno aquí podemos visualizar que sus ingresos aproximados en los últimos 30 días están entre 557 dólares y 8 mil 900 dólares y un ingreso anual estimado entre 6 mil 700 dólares y 106 mil dólares la verdad que es un número bastante interesante y bueno aquí vamos a conocer ahora cuáles son sus sus números de visualizaciones y bueno aquí teniendo en consideración que tiene aproximadamente medio millón de suscriptores el número de sus visualizaciones en los últimos 30 días es aproximadamente 4 veces más que el número de suscriptores y aquí podemos ver que sus números están creciendo bastante rápido es decir es el 301% más que el periodo anterior la verdad que me da muchísimo gusto que me hayan hecho esta recomendación y bueno vamos a proceder a realizar el cálculo amigos vamos a ingresar acá el número de millones en este caso son 2 millones 227 mil visualizaciones en los últimos 30 días y bueno aquí lo vamos a dividir amigos entre mil y bueno si es la primera vez que entras a mi canal lo dividimos entre mil porque youtube paga por cada mil visualizaciones entonces es por eso que siempre vamos a dividir al menos aquí en el canal por mil si y le vamos a dar igual acá y ahora lo vamos a dividir este este número que nos resultó lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que sólo se están monetizando la mitad de sus visualizaciones entonces lo vamos a dividir entre dos y le vamos a dar igual y bueno ahora lo vamos a multiplicar por el cpm el cpm es un es un número que va a depender del canal del país y de la popularidad del mismo entonces el cpm va a rondar en esta ocasión entre un mínimo de cuatro y puede que un máximo de seis entonces lo vamos a dejar en un promedio vamos a multiplicarlo en este caso por cinco entonces lo vamos a multiplicar aquí por cinco y le vamos a dar clic acá para ver el resultado y bueno ella estaría ganando aproximadamente según mis cálculos este resultado amigos y amigas debe de estar siempre dentro de este no debe de ser el mínimo tampoco superar el máximo entonces cinco mil quinientos cincuenta está dentro de la media entonces este lo vamos a copiar y lo vamos a convertir ahora a pesos mexicanos porque este canal se encuentra en México y vamos a conocer aproximadamente cuánto sería en pesos mexicanos entonces en pesos mexicanos amigos y amigas serían ciento diez mil pesos mexicanos obviamente esto es menos impuestos pero la verdad que es un excelente ingreso entonces la verdad que para ser una youtuber nueva la verdad que es un excelente número pero bueno lo vamos a convertir también en euros por si nos estás viendo en un país donde se ocupen euros estaría ganando aproximadamente cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco euros obviamente este dato hay que descontarle lo de los impuestos pero espero amigos que les haya gustado el vídeo que si les gustó me regalen un like si todavía no se suscriben a mi canal que lo hagan en este preciso momento la verdad que estoy muy contento del apoyo que me han dado todos y cada uno de ustedes espero que me dejen en la cajita de los comentarios a cualquier youtuber que quieran que analicemos y yo con gusto lo voy a hacer muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo